Hola chicos y chicas, yo soy Alejandra y bienvenidos a este hermoso canal. El día de hoy estoy muy 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 contenta por estar nuevamente con ustedes y por eso les traigo este video que se llama Lugares y atracciones a las que yo no iría. Y sin más nada que decirles, comencemos. Trolltunga en Noruega. Lo que están viendo es Trolltunga, un pedazo de roca ubicada en Noruega. Aparentemente cuelga 700 metros de altitud y esta formación rocosa se convirtió en un claro... O sea, yo sabiendo que eso tiene 700 metros de altura, eso ya me están diciendo ahí, no vayas a ese sitio. Porque, o sea, imagínense que están sentados en esa roca y se resbalan. Ya ahí quedaría su vida, o sea... Otro activo turístico que se abre para el público desde junio a septiembre consiste en una escalada de aproximadamente 10 horas para terminar con este hermoso paisaje. ¿El problema? Bueno, alrededor no hay nada que te interponga entre el abismo y tu existencia. Ya que para evitar dañar el entorno natural, no se instalaron sistemas de seguridad. Y sin sistemas de seguridad que, por ejemplo, como diga, no se puede apoyar, medio apoyar, ni nada. O sea, es más fácil alguna caída sin sistemas de seguridad. Más fácil que una persona se caiga. Tienes razón lo que dices. Cualquier resbalón en la subida o en una de estas fotos podría terminar en tragedia. Oh, esperen, eso ya pasó. En el 2015, una mujer australiana cayó de este lugar perdiendo su vida. Y ya sabiendo que se murió una persona, tienen más razón ustedes para saber que eso es muy peligroso. Por eso está en esta lista de los lugares a los que yo me iría. Elephant Kingdom, un parque natural que alberga una granja de cocodrilos en Tailandia. Más exactamente, en la provincia de Chonburi. Aclaremos que empezamos muy mal con los cocodrilos. Y eso es algo que yo principalmente le tengo mucho, mucho miedo a los cocodrilos. Escriban aquí en los comentarios si ustedes también le tienen miedo, así como yo. Que Tailandia tiene la industria de granjas de cocodrilos más grande del mundo. Que pues en su mayoría son usadas para exportar materia prima a nuestros países occidentales y crear ropa, ya saben. La cuestión es que una de estas granjas, un buen día, con aproximadamente 4.500 cocodrilos en su interior, su dueño decidió abrirla al público, permitiéndoles alimentar a estos animales. Pero no precisamente desde un área muy segura. En su lugar es una balsa de madera flotando en barriles. O sea, lo que a mí no me cabe en la cabeza es cómo personas van a pagar para montarse ahí. Eso que no es tan seguro. Y en cualquier momento se puede hundir y ahí pueden quedar... Chonburi. O sea, ¿por qué hacen eso? Sabiendo que no es tan seguro. Pujar al lago y de ahí en adelante, sálvese quien pueda. El lugar se dio a conocer luego de que estas fotos se hicieran virales en el 2016. Y el mundo en general desaprobaría estos actos. Monte Huashang en China. Probablemente muchos ya lo conocen, es el Monte Huashang en China. Este lugar, si bien se ve hermoso desde arriba, llegar ahí implica atravesar este caminito. Este diminuto y enclenque camino de madera que podría ser el último camino que recorres en tu vida. Nah, estoy exagerando. O sea, no me quiero imaginar yo caminando por tres tablitas. ¡Tres tablitas! Lo cierto es que le tengo miedo a las alturas y probablemente no lograría dar ni un paso. Pero lo que también es cierto es que esta ruta de ascenso sostiene el título de una de las más peligrosas del mundo. Lo que ustedes ven en realidad es el resultado de mejoras de... Y una de las más peligrosas del mundo. Con más razón, ustedes pueden sentarse y pensar y decir, yo no voy a ese sitio. Yo no voy a ese sitio. Porque ¿quién va a querer? Solamente los locos van a querer estar tentando con su vida de esa manera. ...seguridad, ya que anteriormente el camino era más delgado y no había cables para sostenerse con un arnés. Por ende, una gran cantidad de personas perdieron su vida. Pero sospecho que esto fue solo un rumor para darle más popularidad al lugar. En todo caso, gracias a eso se vieron obligados a reforzar los sistemas de seguridad. Y tal como lo dije, el hecho de que se volviese tan peligrosa la volvió popular. Se volvió popular solo porque se caen las personas y ahí queda su vida. ... camino de ascenso, ya que son varios picos, por lo que solo se permite al público tomar el más seguro de ellos al pico norte. Haciéndolo más complicado, pues el camino se comparte con los que suben y bajan. Poison Garden, en Inglaterra. En la puerta de entrada de este parque, el visitante es advertido de lo que le espera dentro. Claro. Así, un cartel, en el que está dibujada una calavera, anuncia claramente que las plantas que allí se encuentran... O sea, y con un letrerito de calavera, ¿quién va a querer entrar a ese jardín? Si nada más con tocarlo te puede dar una alergia o algo, o qué sé yo, te pueda dar, por favor. ... pueden acabar con su vida. Poison Garden. ¿Quién va a pensar que una flor, una infinita flor puede tener tanto veneno? ... de Alwik. Sin temor a exagerar, se puede considerar como el parque botánico más peligroso del mundo. La causa de esta peligro... Que a mí me inviten a un jardín de esos y yo enseguida les digo, no, no, claro que no, no puedo ir a ese jardín. ... de estas plantas podemos nombrar la belladona, la estricnina o la cicuta, todas mortíferas si se ingieren. Cada ejemplar va acompañado de un texto explicativo que nos avisa que es mejor no olerlas, tocarlas, ni mucho menos comerlas. Ahí solamente va la gente que se quiere morir, porque yo no voy para allá. ¿Quién va a querer tocar una flor de esas sabiendo que hay muchas calaveras? ... que están diciendo que no se puede ni olerla, ni comerla, ni tocarla. O sea, no le encuentro la explicación lógica por qué van a hacer un jardín de esos, supuestamente, y le abren las puertas al público, sabiendo que si una persona la toca, medio la rosa, les puede dar algo. El jardín fue creado por deseo de la duquesa de Northumberland, Jane Percy, en 2001. Está inspirado en el jardín que poseía la poderosa familia Medici en Florencia, para encerrar en él a sus enemigos. Parque Nacional Singhi, en Madagascar. Parque Nacional Singhi, de Bemará. La belleza de este parque natural solo se puede comparar a la dificultad y peligrosidad que presenta para sus visitantes. Situado en la meseta de Bemará, al oeste de Madagascar, fue declarado por la Unesco Patrimonio. Imagínense, montados en un puente colgante de dirita, y eso se puede caer y las personas caen del estico al piso y ya. Significa pináculos afilados de Bemará. Tiene, no obstante, sus riesgos. Y esos cositos afilados, ¿ves, imagínense que una persona esté montada ahí, se caiga y caiga entre, o sea, se entierre algo, y no es mucho peligro, es más ligado aún. A no ser que se esté habituado a realizar este tipo de rutas. Al haber también algún trecho de bajada en vertical, se recomienda utilizar un arnés de seguridad para evitar peligros. Y sobre todo, mirar bien dónde se ponen los pies. Isla da Queimada Grande, en Brasil. La peor pesadilla posible para los que tengan miedo a las serpientes. Así puede definirse Queimada Grande, una isla brasileña situada a 150 kilómetros de la costa de Sao Paulo, y en la que viven aproximadamente entre 2.000 y 4.000 serpientes venenosas. Hasta... 2.000 y 4.000 serpientes venenosas. O sea, imagínense eso. O sea, tú ahí no tienes por dónde pasar. Tú pasas por ahí y ya siga te van picando, no tienes como un espaciecito libre. Y además con los miedosas que soy yo para las serpientes. Porque si se trata de una venenosa, con más razón, yo me trato como que de alejar, porque yo a las serpientes les tengo mucho pánico. 5 por metro cuadrado. La presencia de estas serpientes ha obligado al gobierno a prohibir las visitas excepto por motivos científicos. Los ofidios son de la especie Botrop sin... Aquí tengo que darle un aplauso. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo por primera vez en uno de estos videos. Este tiene algo que los anteriores no lo han hecho. Que prohibieron este sitio porque no está apto para personas. Y a los demás no lo prohíben, sino que les abren las puertas al público. Así que por eso le doy un aplauso, porque estoy de acuerdo. Déjenme saber en los comentarios si ustedes también están de acuerdo. Sigamos. Y ahora es momento de hablar. Recorrido con leones en Nueva Zelanda. Recorrido con leones. En este zoológico los visitantes realizan un tour en camión en el que pueden tener contacto directo con los leones. El recorrido atraviesa el hábitat de los animales y permite que los visitantes puedan apreciar el tamaño y el... Bueno, en este... En esta atracción no le veo tanto lo peligroso, pero sí tiene sus riesgos. Tiene que... Puede haber alguna falla, se pueda quitar alguna de las rejillas y el león puede entrar. Y se los pueda comer a todos. Y ahora vamos con jaula de cocodrilos en Australia. Jaula con cocodrilo. Es la principal atracción de un parque australiano en la que se puede ver de cerca un cocodrilo que mide 5 metros y pesa alrededor de 1000 kilos. Los turistas se introducen en un tubo de metacrelato y ven de cerca como lo alimentan los cuidadores. Después el tubo se sumerge. Yo no me imagino estar metida aquí y que donde la polea, la tirita que sostiene a eso, se pueda soltar y uno quede ahí abajo. O sea, o se puede ahogar o el cocodrilo les pueda hacer algo. Que pueden ver como el cocodrilo se mueve junto a ellos. La atracción se considera segura y hasta el momento no ha ocurrido ningún accidente. Y con ese comentario yo puedo interpretar que hay posibilidades que haya un accidente. Y en ese accidente yo no voy a estar ahí. Yo no voy a estar en esa jaulita ahí adentro que se suelte eso. Ahora vamos con jaula de tiburones en Sudáfrica. Jaula con tiburones. Muchas agencias organizan viajes a lugares como las costas de Sudáfrica, México o Estados Unidos. Donde los turistas pueden ver de cerca a enormes y peligrosos. O sea, ¿cómo que yo voy a estar ahí adentro de esa jaula ahí acariciando el tiburón, tocándolo? Sabiendo que él en cualquier momento puede aprovechar que uno esté descuidado y ¡pum! O sea, lo ataca. Y sabiendo cómo son los tiburones no es mucho de confiar. Claro, yo entiendo. No confieso en tiburones, ¿verdad? La tripulación los atrae con cebo para que se acerquen al barco y después los turistas se sumergen dentro de jaulas de acero. En ocasiones los tiburones atacan a las jaulas y pueden llegar a introducirse en ellas. Durante... Lo que les dije, ellos se pueden meter por ahí. O sea, hay muchas razones por las que yo no me metería en esa cosa. Una de estas excursiones que se organizó en México, un tiburón blanco consiguió introducirse en una jaula en la que había un buzo. Después de unos segundos el tiburón acabó saliendo por la parte de arriba y el buzo resultó ileso. He leído que en Sudáfrica abundan los tiburones blancos y de gran tamaño. O sea, esa es otra razón por la cual yo no estaría dentro de una jaula. Y por eso esta atracción está en mi lista de los lugares y atracciones que yo nunca vivía. Y ahora vamos con Parque Nacional de Komodo en Indonesia. Dragón de Komodo En el Parque Nacional de Komodo se organizan visitas para ver de cerca al Dragón de Komodo. Los turistas van acompañados de guías que los protegen cuando los lagartos se acercan. El Dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo y un super depredador. O sea, un lagarto. Eso no es un lagarto, eso es un lagarto. Atrapanos ya, Pokémon. Eso es como así. Muy. Muy agresivo y voraz. En su boca tiene bacterias potencialmente tóxicas que causan la muerte por infección cuando muerde. Varias personas han muerto en el parque a causa de sus mordeduras y también los empleados han sido atacados. O sea, varias personas han muerto por la mordedura de este dragón. Y aún así siguen yendo a ese parque. Bueno, mis amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya encantado. Recuerden dejarme sus opiniones en los comentarios para ver qué lugar les pareció más aterrador. ¿A cuál se atreverían a ir? No sé. Recuerden regalarme un like, suscribirse aquí a mi canal. Activar la campanita y notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y sin más nada que decirles, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!